Las quejas y denuncias de presuntos actos irregulares en la Dirección Regional de Salud de Ancash no cesan. Esta vez se pone en tela de juicio el pago a un proveedor encargado de elaborar los uniformes para los servidores a quien se le habría cancelado por los servicios prestados sin que haya cumplido con el requerimiento. Al respecto, el titular regional del sector dijo que no es como se viene denunciando públicamente, manifestando que se ha seguido con todo el proceso o procedimiento y ante el incumplimiento del proveedor se han aplicado las penalidades. Hay un informe del órgano de control interno de la Contraloría, de la misma Dirección Regional de Salud. Respecto a ese informe y en área de la transparencia, ese presupuesto viene ya históricamente a la Dirección Regional de Salud para exclusivamente la adquisición de uniformes institucionales para el personal bajo el decreto objetivo 276. En esos extremos, la Iglesia ha hecho los procesos que corresponden. A la vez también, en mérito de ese informe de Contraloría, se han hecho todos los procedimientos administrativos que correspondan sin perjuicio económico a nuestra institución, el cual incluso lo hemos socializado con algunos colegas de usted, los informes y los descuentos que correspondan, las penalidades que correspondan también a la empresa por estos incumplimientos que ha tenido. Pero, ¿incumplimientos sería cuando se hace el proceso y, bueno, pues la empresa no cumple con parte de la entrega de requerimiento? Yo le voy a facilitar. En este momento, de los informes de área de logística, administración y economía, en la cual se ha procedido conforme a ley haciendo todos los descuentos que correspondan, todas las penalidades que correspondan en mérito a los incumplimientos que ha tenido la empresa, que ha proveído de estos uniformes. Por ningún extremo, nosotros vamos a permitir que se permitan actos irregulares dentro de la Dirección Regional de Salud. ¿No es cierto que se le haya pagado cancelado? Por supuesto que no. Se ha cancelado lo que corresponde y lo que no, se ha cobrado las penalidades que correspondan. ¿Cuáles son las penalidades que se están poniendo? Ahí voy a precisar en el informe, obviamente, son las entregas, los plazos de... Más que los plazos de entrega, sino había un sinnúmero de compañeros de trabajo que no se han medido sus tallas para que se pueda hacer entrega de esos uniformes, se puede haber entregado las tallas que han correspondido, los colores que ellos han estimado por conveniente y en esos extremos, pues, se ha hecho todos los descuentos que correspondan, el cobro de todas las penalidades conforme a ley y en base al informe del órgano de control institucional. De otro lado, se refirió a la provisión de medicinas a las redes de salud y establecimientos hospitalarios anunciando que se buscan otros mecanismos de compras para que las medicinas no lleguen a su destino ya vencidas como en años anteriores, por lo que se van a desligar del Senares que demora en la adquisición y distribución. Acaba de llegar a la Dirección Regional de Salud y a las redes de salud algunos cargamentos por parte de Senares que viene cumpliendo con el retraso de abastecimiento que debimos haber tenido en el año 2023. Con eso vamos a poder paliar al menos esta deficiencia de medicamentos, pero sin embargo también estamos el 7 de este mes, estamos cocinándonos a la Ciudad de Lima con el señor Gobernador a hacer ya los detalles finales del convenio con el señor Gobernador, que este año nosotros estamos proponiendo como región un convenio mucho más amigable que realmente le sirva a la población, ya que el CIS es el 100% de la fuente de financiamiento en el primer nivel de atención. Ahora el CIS va a romper muchos candados en la cual la población va a poder tener acceso ya a los servicios de salud como corresponde y a la vez también vamos a poder tener el abastecimiento de medicamentos dentro de los tiempos que correspondan. Ya Senares, si bien es cierto, sigue siendo nuestro principal abastecimiento de medicamentos, pero se ha propuesto que los medicamentos de alta rotación sean adquiridos por cada red de salud para ser distribuidos en el menor corto tiempo posible a sus centros de hospitalidad. Claro, porque cuando se hacía con Senares, estos demoraban en la distribución, en la entrega y mientras se hacía a través de las redes y microredes, ya los medicamentos llegaban al destino final, que no ya estén vencidos. Correcto, y a la vez también quiero precisarle que estamos haciendo el estudio de mercado ya de las 15 toneladas de medicamentos vencidos, en la cual se alquila incluso en el local, hemos ordenado ya la de la iniciativa en la cual están haciendo el estudio de mercado para darle destino final. Al plazo de 15 días a 20 días deberíamos tener ya acciones inmediatas para darle destino final la incineración, en realidad por parte de la empresa, la EPS, que se vaya a contratar para no tener más medicamentos vencidos y menos aún donde se viene pagando un alquiler por muchos años. ¿Se le han encontrado, digamos, responsabilidades en estas medicinas? Porque se abrió una investigación. Sí, correcto. En mérito a la denuncia, el Ministerio Público ya nos ha notificado formalmente el archivamiento definitivo de este caso, en la cual no se han evidenciado responsables y en ese mérito nosotros estamos procediendo ya con el destino final de todo este lote de 26 toneladas de medicamentos.